y es que no hay nada mejor que ver esos dramas que nos hacen reír hasta el cansancio emocionarnos con el romance sorprendernos gritar de la emoción enamorarnos con cada uno de los episodios gritar en nuestra almohada como me pasó justamente viendo Hidden Love estoy segura que a ustedes también les ha pasado por supuesto que esas de antes eran mis reacciones mientras veía el increíble drama Hidden Love que fue toda una sensación y que por supuesto estoy segura muchas y muchos de ustedes pues también tuvieron muchas de esas reacciones mientras lo veían y es que amigos no se puede evitar teniendo como protagonista al hermoso y maravilloso Duan Yashu es que amigos yo creo que elevó el estándar de toda Dramalandia y es que no se podía evitar es este tipo de personajes absolutamente perfectos que terminamos adorando y amando con todo mi corazón y que deseáramos que por Dios salieran de esa pantalla y fueran reales necesito un Duan Yashu en mi vida por Dios o sea todos lo necesitamos y pues ya amigos ese es el tema del día de hoy les voy a estar hablando de todos aquellos personajes masculinos de Dramas que para mí son el estándar amigos o sea son este tipo de personalidades este tipo de personajes este tipo de comportamientos estas green flags andantes o absolutamente nada y es que eso es lo feo de ver Dramas que nuestros estándares suben y aún más cuando salen dramas con este tipo de personajes que es que nos roban el corazón y muchísimo más entonces si ustedes quieren saber cuáles son mi lista de estos personajes que son muchísimos y que los amo con todo mi corazón las invito a que se queden hasta el final de este vídeo pero por supuesto antes de empezar los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho a que le den un buen like a este vídeo si les gusta y a que me dejen en los comentarios su lista de personajes que elevaron su estándar hasta las nubes y pues nada que son los caballeros de Dramalandia los leo y amigos en el fandom de Dramalandia ya escultura general que Suho y Hanzo Jung de True Beauty eran todas unas green flags andantes y literal nos dieron un triángulo amoroso en el cual amigos quedamos destrozados pues por la parte o por el personaje el cual no eligió la protagonista porque pues los dos eran sencillamente increíbles y es que si amigos hablando de dramas juveniles románticos pues más icónicos que han salido en los últimos años obviamente los personajes principales de True Beauty Suho y Hanzo Jung no podían faltar estos dos personajes se robaron absolutamente mi corazón al largo del drama y la personalidad de ambos la forma en la que defendían a la protagonista en la que estaban para ella en esos momentos importantes y la forma en la que nos mostraron como se fue pues desarrollando ese sentimiento tan puro y tan bonito que ellos fueron desarrollando por la protagonista es que amigos fue sencillamente maravilloso de ver y yo por eso los amé con todo mi corazón debo decir que aunque yo amé con todo mi corazón a Suho amigos yo siempre fui Tim Hanzo Jung forever and ever amé a Hanzo Jung con todo mi corazón y es que hoy por qué no sacan más personajes así o sea yo digo por qué aparte que también nos dieron un bromance amigos divertidísimo divertidísimo o sea personajes icónicos y que pues sí son para mí estándar personajes masculinos que marcaron el estándar en Dramalandia pues el año en el cual va a salir Manifiesto Manifiesto Un Duan Yashú En mi vida Amigos Necesito un Duan Yashú En mi vida y por supuesto que este es el siguiente personaje de esta lista y uno de los más recientes pero amigos por no ser de los más recientes es de los que menos han amado amigos este personaje llegó pisando extremadamente fuerte y ocupando un puesto en mi lista bastante alto amigos ¿Cómo se supera a Hidden Love y cómo se supera a Duan Yashú? Es que sinceramente no se puede este personaje tiene absolutamente todas las características de los personajes absolutamente perfectos de las green flags y de todo lo que está bien en el mundo Duan Yashú es la representación del hombre ideal es que amigos no tengo absolutamente ninguna queja de este personaje guapo alto extremadamente buena gente pan de dios guapo amigos la forma en la que se trataba la protagonista aparte era personaje de un solo amor ay no amigos o sea trabajador honrado es que amigos si quieren fangilear con un personaje en un drama tienen que verse giran y otro caballero de doramas que recuerdo con muchísimo cariño es Ryan Gold de Hair Private Life por supuesto que no podía faltar el increíble Ryan Gold en esta lista de dramas de personajes que marcaron el estándar y es que no hay rasgo más atractivo en una persona que respeta los gustos de las otras personas sus manías sus cosas y que las apoya y eso fue todo lo que recibió la protagonista en Hair Private Life increíble drama protagonizado obviamente por la increíble Park Min Jung y es que si amigos cuando me vi este drama me acuerdo que este personaje era todo lo que estaba bien en el mundo era increíble la forma en la que él respetaba a la protagonista en absolutamente todo el drama la apoyó en los momentos en los que ella lo necesitaba respetaba sus gustos las cosas las que ella hacía sus manías sus obsesiones y demás obviamente también era súper cariñoso súper romántico con la protagonista o sea nos dieron unas escenas icónicas aún hoy en día me acuerdo y amigos sabes que yo fangirlié muchísimo y yo me lo he pasado o sea así como como al inicio del video fangirliando riéndome pues eso me generó este drama pues con ese increíble romance y con ese increíble protagonista masculino mejor dicho que son ese tipo de dramas en donde uno sabe que se va a terminar enamorando al protagonista y pues sí confirmadísimo lo amé y un personaje también súper icónico y hablando de soldados o de comandantes pero ahora pasando a la época antigua mi amadísimo y es que mi todo prácticamente ay yo soy dramática amigos pero es que ese es mi sentimiento el sentimiento que me generó el increíble Ling Buji de Love Like The Galaxy o sea si todos estos personajes son increíbles y los amé muchísimo les juro que Ling Buji está en la cima en el tope de los personajes masculinos que he amado junto a Han San Yang obviamente porque es que no hay palabras que describan la majestuosidad y lo increíble que fue este personaje masculino en Love Like The Galaxy o sea amé 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 absolutamente todo este personaje él junto a pues la increíble Shao Lu Shi nos dieron una de las mejores parejas más maravillosas hermosas entrañables lindas de toda la comunidad y es que amigos la forma en la que se fue desarrollando el romance de ellos dos para mí es una de las formas más orgánicas más realistas y más hermosas de todo el universo empezaron literalmente por el disgusto el odio y poco a poco la forma en la que fue desarrollándose en la que fue floreciendo los sentimientos es digna de ver y de repetir amigos de repetir yo en este drama me acuerdo que tenía episodios favoritos y es que me repito esos episodios a día de hoy amigos es que bueno el drama es del año pasado pero es que ¿cómo se supera el love light de galaxy? díganme si ustedes se lo vieron ya lo superaron porque yo la verdad es que todavía no y aún más al increíble Lin Buji este personaje que al igual que muchos otros tenía muchísimas capas muchísimos secretos también pero él amigos mostraba su verdadera personalidad cuando estaba la protagonista la defendía amigos este capítulo cuando él va y la salva y no le importa que le llevan flechas que le llevan manzas amigos su único punto de vista era la protagonista o sea increíble amigos si quieren ver un romance épico un personaje épico y bueno todos los personajes épicos de toda su vida por favor vean love light de galaxy no se van a arrepentir te amo Lin Buji por cierto aclarando aclarando y amigos como buena fan de los dramas históricos chinos que soy y que me respeto también por supuesto en esta lista no podía faltar el increíble Han Shio de The Romance of Tiger and Rose ya de por sí Shaolush tiene una increíble química con todas sus coprotagonistas en todos los dramas que hace les juro que es que con este actor en The Romance of Tiger and Rose o sea tuvo una química especialmente especial valga la redundancia hacían una pareja sencillamente hermosa y especialmente el personaje de Han Shio pues amigos es uno de mis personajes favoritos de toda la vida y de toda la eternidad y siempre será así y es que este personaje para mí tenía muchísimos matices ya que en el inicio del drama lo conocimos como el villano de la historia pero a ver la forma en la que él cambió cuando se enamoró de la protagonista o sea es que él vivía respiraba por ella y ay amigos nos dieron unas escenas tan hermosas o sea es que el actor ya de por sí tiene una cara súper pícara pero amigos o sea les juro que vi en todo el drama yo fangitleaba pero fangitleaba a ese nivel de que cada vez que pasaba una escena romántica o sea gritaba con la almohada yo era como tipo así amigos o sea a ese nivel yo era cada vez que vi una escena de Han Shui pues de la protagonista en The Romance of Tiger and Rose o sea es que este personaje es todo lo que está bien en el mundo nos dieron un Enemies to Lovers increíble él cuando se enamoró se volvió una persona mejor y pues nada ese desarrollo fue digno de ver un personaje súper icónico súper sexy súper lindo wow lo amé con todo mi corazón y pues nada por eso se ha convertido en uno de mis personajes que marcaron el estándar en mi vida como fan de los dramas por supuesto y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video recuerden darle me gusta suscribirse y dejarme en los comentarios cuál es su lista de personajes súper increíbles que marcaron su estanda personajes masculinos que más aman y han amado fue increíble hacer este video fan que leé muchísimo me divertí bastante y pues nada amigos espero que ustedes también así que los estoy leyendo pero antes de irme por supuesto le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal muchas gracias por estar aquí y por apoyarnos siempre y ahora sí nos estamos viendo la próxima con más historias de dramas y otras cosas que nos encantan hasta la próxima